Saludos amigos televidentes de noticias comunitarias de Esmeraldas, noticias parroquiales de Esmeraldas. Recorriendo la provincia nos encontramos en la parroquia Lagarto con don Mentor Caldas Ramírez, presidente del Gato. Presidente, el saludo cordial para los hermanos lagarteños, río verdeños, para los esmeraldeños. Buenos días. Buenos días y buenas tardes a la vez, señor periodista. Tenga una buena tarde y bienvenido a mi distinguidísima parroquia Lagarto y especialmente lo que es el Gato Parroquial de Lagarto, a cual soy parte de representante legal de mi pueblo. Mi estimado presidente, culminando ya el año 2023, gestiones, proyectos que se hayan desarrollado y que se está desarrollando en la actualidad. Sí, señor periodista. Como todos vienen conociendo nuestro trabajo desde el primer día de que nosotros asumimos la responsabilidad, hemos asumido una responsabilidad muy compleja, como se dice, pero no es compleja. Eso es un compromiso de hombres y mujeres que tenemos la oportunidad durante una década. Y es un mensaje que nuestra gente debe llevar día a día cuando realmente un día nos delega para responderle a nuestro pueblo por las obras. Es verdad que nosotros hemos ido un poco de menos a más trabajando porque asumimos la responsabilidad empezando a trabajar con las haceres y gordillos que fueron de mi cabecera parroquial, que no pudimos inaugurar como fue para el 6 de diciembre, que tampoco se realizaron las fiestas, no porque no quisimos, sino porque las cosas que realmente estamos viviendo, la inseguridad, los recursos que en estos últimos meses se quedaron detenidos dentro del Ministerio de Finanzas a nivel nacional. Entonces nosotros lo hemos mantenido con lo poco o nada que realmente tenemos y hemos ido a corresponderle a nuestra gente lo que realmente nuestra gente se merece. Nosotros ahorita para la Navidad, totalmente pues, como el compromiso que tenemos como representante legal, pues tuvimos que por ahí conseguir un recurso haciendo un reajuste para llegar a los sectores. La Navidad es algo universal, algo de que nuestros hijos, nuestra familia, la comunidad, el pueblo en general lo disfruta en familia, en amistades, de una manera cívica, soberana, de una manera comprometida por mejores días para nuestro pueblo. Y pedirle a Dios que el mes de diciembre es un mes de paz, un mes de felicidad, un mes de reconciliación, un mes de que tiene que prevalecer la hermandad, la unidad para todos y todas. Y gracias a Dios hemos cumplido con la Navidad, no el 100% como nuestra gente se lo merece, pero creo que tampoco todo el mundo va a estar contento, pero tampoco no va a estar descontento. Gracias a Dios cumplí con todos los sectores, con los recintos, con las funditas de caramelo, que es un mínimo para nuestros niños, pero es algo bastante importante, es algo complejo, que algunos pues lo ven, dicen nada, pero otros lo ven que algo es eso. Porque los niños es algo que disfrutan, esa familia, esa familia, esa unidad, esos pensamientos, esos abrazos, es lo que nosotros venimos dejando. Nosotros partimos comenzando por el recinto Bellavista, pasamos al recinto Culebrita, ya estuvimos en Pafuí, Las Delicias, Piquigual, Partidero, Vainilla, tuvimos aquí el día de ayer, el día 25, desde las 11 de la mañana. Algo bastante preocupante para mí, como representante principal de mi camisera parroquial, para nuestros niños, que no pudimos darles un abrazo con un plato de comida, porque estamos sin recursos, pero sí estábamos motivados a entregarles por lo menos la funda de caramelo a nuestros niños, que los alimenta de felicidad en ese momento a todos y todas. Pero había habido un anexo con el señor alcalde, como es el compañero Yofre Quintero Golaño, para realizar un solo gazao, pero se portó un poco de preocupante. El día, porque realmente el sol los acechaba a todos y a todas, porque el señor alcalde se había ido a Chumundé y había tenido un atraso, llegó casi a las 3 de la tarde. Pero gracias al señor bendito, cumplimos con nuestros niños aquí en nuestra cabezara parroquial. Y ahí me tocó trasladarme la bucana de lagarto también, y cabe cerrar con un festejo muy profundo para nuestros niños, y pidiéndole a Dios primero y a nuestra gente que comprendan y que me entiendan mucho más, de que el año 2024 sea un año mucho, de mucho trabajo, un año próspero para nuestros niños, para la familia, y esperando que el año 2024 sea una Navidad con mucha representación de parte del gas parroquial, como mentor alcalde y todos los locales que venimos trabajando en equipo. Proyecciones para el año 2024, mi estimado presidente. Bueno, nosotros ahorita tenemos un gran compromiso de terminar lo que es hacer a Jibordillo. Si el señor no nos quita la vida, vamos a comprar lo que es el área, como les venía manifestando a nuestra gente, que no se pudo hacer la fiesta del 6 de diciembre, pero que tampoco nos debemos apartar, que el recurso tiene que quedar entregado en el bienestar de lagarto. Vamos a tratar de conseguir unas dos o tres hectáreas de tierra para así nosotros llevar lo que es la cancha deportiva, cancha de fútbol, que podamos tener lo que es la parte cultural deportiva, cancha reglamentaria, porque a la vez se logró tener con el compañero Jordi Cortés la legalización de la liga parroquial, y entonces algo profundo de que nosotros nos conlleva a estar unidos todos y todas en el marco de la vida y de la realidad que nuestra gente se lo merece. Usted sabe que el deporte genera recursos, el deporte lo genera la economía, el deporte abre esa salud y esa vida que nuestra gente espera tener a posteriori. Y en un marco legal nosotros sabemos que estamos muy comprometidos con la parte vial, muy comprometidos con la parte rural, donde realmente es la que genera el bienestar de nuestro pueblo, de nuestra parroquia, de nuestro cantón, de nuestra provincia. Una parroquia que genera mucho a nivel nacional lo que es la parte productiva, lo que es el cacao, la ganadería. Entonces nosotros, bueno, señor alcalde, venimos tratando a anexarlos para próximos días, pues igual quizás a mitad del año 2024, según como el invierno avance, el proceso, gracias a Dios y gracias a él ya tiene un gran equipo caminero, donde lo viene haciendo las ofertas para poder trabajar en una parte de desarrollo por nuestro pueblo, para trabajar unidos en la parte vial, lo que son vías de tercer orden. El mensaje a los hermanos de los recintos, las comunidades de la parroquia de Lagarto, a los ríoverdeños, a los verandeños, en este fin de año. Muchísimas gracias, señor periodista. Una vez más, para todo mi pueblo de Lagarto, y vuelvo y le repito, siempre he hablado con ese pensamiento y con ese término, decirle a quien votaron por mi entorno, votaron seguro, y a los que no votaron de igual manera, y a los que no votaron, yo sé que van a dar un día a reconciliarse con mi representación, porque estoy comprometido por el desarrollo de Lagarto, comprometido por el bienestar de mi pueblo, comprometido por un mejoramiento internamente de lo que es la cabecera parroquial. Necesitamos tener un alumbrado público que nos genere aquí, una buena representación dentro de la cabecera urbana. Y así mismo, decirle a todo lo que es mi pueblo, a los que recibieron ese afecto de que tuvimos nosotros repartiendo esas funditas de caramelo, durante toda esta semana, llegando al recinto, a territorio, a compartir con esos niños. Casualmente llegué al recinto de Llavista, que fue la primera comunidad que nosotros empezamos a hacer este arribo. Fue algo muy preocupante y algo de gratificar a nuestra gente, que se reconciliaban como entorcalda, porque yo durante mis décadas he estado viviendo en ese sector. Ahora, por motivo de trabajo y por ser delegado a una representación pública, me encuentro en la cabecera parroquial de mi misma parroquia. Y a la vez decirle al lagarto entero, de que el año 2024 será un año muy próspero, un año de mucha confianza, de mucho trabajo. Pedir a mi pueblo que confíen, que no los sentamos confundidos ni tampoco desengañados. Que siéntanse convencidos, convencidos que mi entorcalda y el equipo que estamos bajo la representación del pueblo del lagarto, vamos a quedar en todas nuestras comunidades. Tenemos un gran compromiso con el recinto Vainilla, tenemos un gran compromiso con el recinto Lavadero 1, Lavadero 2 y 3, tenemos un gran compromiso con el recinto Culebrita, que son las comunidades más aledañas de mi parroquia, pero tienen una gran necesidad muy profunda, que está bajo nuestra responsabilidad, no resolver el 100%, pero sí de tomar de la mano juntos la autogestión, así a nuestra prefecta como autoridad provincial, que es la competencia que le faculta a ella. Pero si llevamos un gran convenio en alianza, bipartito o tripartito con el señor alcalde, porque en estos momentos tiene un gran equipo para poderle anegar también, anegar y llegar hacia los sectores, aportando con ese beneficio que es algo profundo, vamos a estar. Y sí le digo a todos que el año mes 24 sea un año de mucha prosperidad y de mucha felicidad, que nos sentamos convencidos que el año que termina ha sido un año complejo, no solo para Garto, a nivel de nuestro cantón, ciudad y provincia, a nivel de nuestro país, hemos sido golpeados por la inseguridad, pero sabemos con la bendición de Dios que tenemos un hombre joven en la presidencia de la República y con la responsabilidad de nuestro presidente y de quien estamos al frente de los GAS provinciales, cantonales y parroquiales, tenemos que unirlos para así devolverle a nuestra gente la paz. Y quiero ser a la felicidad. Y que viva la Navidad, que viva el año 2024, que es un año muy factible para nuestra gente, que sea un año de mucha confraternidad. Muchas gracias, señor periodista, y esperando que mi pueblo lo reciba con mucho anécdota, anécdota, como se dice, y que seamos felices todos y todas. Y que el año venidero sea un año de mucha felicidad para todas y todas en la cabezada parroquial de la Garta.